Con el Fungi que irán sobre un ojo, en un abismado de estar igual andar Sin apuro, sobrando de renojo, el último vuelo vendrá a la barra Entrará por la calle Agostita y al pasar frente al viejo portón Silvará pa' que vuelva a la ciudad la viva que dueña de su corazón El farolito perdido, el callejón sin salida Y el competillo florido saldrá en olvido de nuevo la vida El almacén de los burras, con la luna lloró un pulgar Pura caricia y un beso serán el regreso del viejo arramar Con un fuese que es puro rasojo y dos violas sin llanto en total Otra vez del antiguo bailongo, el último guapo, el gran envidiado Un lugar donde preció su vida, por el sol el florido percal Y seguirás y llevarme una herida, el último guapo, el mismo arramar El farolito perdido, el callejón sin salida Y el competillo florido saldrá en olvido de nuevo la vida El almacén de los burras, con la luna lloró un pulgar Una caricia y un beso serán el regreso del viejo arramar ¡Gracias!